Hola queridos amigos y gracias nuevamente por acompañarnos en su segmento de impuestos haciendo bien las cosas. Este día quisiera hablarles de un tema por el cual muchas personas llaman preocupados a nuestra oficina y se trata de las llamadas falsas recibidas por supuestos agentes del departamento de rentas internas o del IRS por sus siglas en inglés o mensajes urgentes que dejan en su voicemail pidiéndole que se comunique a un número 1-800. Primero que nada debe de saber que el personal del gobierno tiene reglas específicas de comunicación que por lo general son por escrito por razones de privacidad y seguridad. Ellos jamás le llamarán directamente a su casa o celular ni tampoco le enviarán correos electrónicos cobrando deudas o pidiendo la información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Para que no se deje sorprender a continuación le explico un poco de cómo operan estas personas. 1. Las llamadas casi siempre comienzan con un tono fuerte y amenazante como si fuese un policía y dan un nombre falso diciendo que es un agente del IRS y que la llamada está siendo grabada. Esto lo hacen para captar la atención de la persona y aprovechar el temor que muchos le tienen al IRS. 2. Le van a decir que la llamada se debe a una deuda de impuestos que aparece en el sistema bajo su número de seguro social por impuestos de los años 2012, 2011 o cualquier año. pero eso es lo de menos. El caso es que por ser una deuda tan atrasada solo tiene hasta el día de hoy para pagar y le están llamando para darle la última oportunidad antes de que pase a la corte y que el caso podría terminar en un arresto y hasta en su deportación y que no hay posibilidad de negociar. Esto lo hacen para crear una sensación de urgencia e intimidarlo y no darle tiempo de pensar y analizar las cosas. 3. Si usted le dice que no tiene dinero o que va a llamar a su contador o al lugar donde hizo sus impuestos para averiguar más al respecto porque no sabía de dicha deuda, el falso agente le dirá que es necesario que pague aunque sea una parte, lo más que pueda, así sea 200 o 500 dólares y para que el pago sea procesado inmediatamente puede comprar una tarjeta de débito prepagada o hacer un envío urgente de efectivo por Western Union u otra agencia. Ahora bien, pareciera mentira pero es mucha la gente que se deja sorprender por llamadas de este tipo, principalmente gente de avanzada edad o inmigrantes porque utilizan métodos digitales para que el identificador de llamadas de su teléfono o caller ID muestre un número oficial, algo que en inglés le llaman spoof. También le dan información personal específica tales como su nombre completo, dirección o teléfono y recuerde que esta información es fácil de obtener, tal vez usted ha visto esos autos que ponen en los centros comerciales y le piden que llenen una hojita de información para participar en una rifa. Esa información la venden posteriormente a quien le interese comprarla. Ahora la pregunta es ¿qué puede hacer usted al respecto? Bueno, el IRS ofrece un número telefónico para reportar dichas llamadas y es el 1-800-366-4488 o visitando su página irs.gov. También puede hacer un reporte a la Comisión Federal de Comercio o FTC por sus siglas en inglés visitando su página ftc.gov. Finalmente, evite hacer sus impuestos con gente no autorizada o o de dudosa reputación. Visite una oficina de preparación de impuestos profesional y pregunte ¿qué métodos utilizan ellos para proteger su información? Porque a veces hasta los niños juegan con la computadora que usan para hacer los impuestos. Gracias nuevamente por su sintonía y recuerde que puede contactarse con nuestra oficina a la información que aparece en pantalla. Así que nos vemos en la próxima.